CREAR CONTACTOS EN GOOGLE PLUS CREAR CONTACTOS EN GOOGLE PLUS ¿Qué debemos hacer? Primero vamos a buscar las personas que queremos integrar. Por ejemplo, Carlos, que vamos a integrarlo en agregar... ¿En qué círculo vamos a agregarlo? Vamos a agregarlo en un nuevo círculo. Porque como estamos creando el curso, Carlos va a ser un miembro del curso. Bueno, pero que Carlos no es solo un miembro del curso. Es igualmente un amigo. Y por eso integrámoslo en otro grupo, otro círculo. Tenemos cálculos integrados en dos grupos. Pero que queremos integrar más personas. Y para integrar otras personas vamos a... Círculos y definir en qué círculo vamos a integrarlo. Vamos a crear un nuevo círculo. Y ese círculo vamos a llamarle clase. Y la clase en que integramos todas las personas que vamos a querer hacerlo. Vamos a poner, digamos, un nombre diferente. Porque es de facto Carlos que vamos a integrarlo aquí en la clase. Pero que basta puxar, integrarlo y uno y otro. Y podemos integrarlo en más que una clase. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Podemos después, pensando bien, cambiar el nombre de la clase. Porque clase no nos dice mucho. Es una clase especial. Es una clase relacionada con el MOOC. Y por eso vamos a crear, vamos a cambiar el nombre. El nombre está creado, está cambiado. Y digamos que vamos para concluir. Vamos a agregar más personas. Y vamos a agregar un, digamos, una información para el círculo. El círculo ha sido creado, integrado su nombre. Vamos a eliminar un otro círculo porque no nos interesa tener tantos estos círculos genéricos. Y es todo para gerenciar los círculos con los cuales vamos a trabajar. Muchas gracias.